La cotización de IAG está intentando mejorar su aspecto técnico de corto plazo tras sujetarse las inmediaciones de los 1,7 euros. La compañía lucha por subirse por encima de la media de 200 sesiones, lo que sería una bocanada de aire fresco tras los fuertes descensos del 25% desde el pasado mes de mayo. La superación de los 2 euros sería un paso adelante en su recuperación técnica, si bien el nivel clave lo tenemos en los 2,26 euros, que son los máximos de comienzos de mayo. La superación de este nivel de precio sería la señal que nos haría pensar en la continuación de las subidas, tanto a medio como a largo plazo. La mejora en los niveles de acumulación refuerza además la posibilidad de un cambio de tendencia. A pesar de todo, vigilaremos su comportamiento en los mínimos anuales alcanzados el mes pasado en los 1,69 euros, ya que su abandono complicaría sus perspectivas técnicas, haciéndonos pensar en una vuelta a los mínimos del pasado año, que presenta ahora en las inmediaciones de los 1,5 euros.